La administración de Donald Trump separó a 81 niños migrantes de sus familias en la frontera de México desde la orden ejecutiva de junio, que detuvo la práctica general en medio de una represión contra los cruces ilegales según datos del gobierno. A pesar de esta orden y de la decisión posterior del juez federal, se permite a los funcionarios de inmigración separar a un niño de un padre en ciertos casos graves, cargos penales contra un padre, preocupaciones por la salud y el bienestar de un niño o por motivos médicos. Esas advertencias estaban también en vigor antes de la política de tolerancia cero que impulsó las separaciones anteriores en la frontera. El gobierno de Donald Trump decidió que si un niño encaja en las esferas de preocupación, los defensores preocupantes de las familias y los grupos de derechos de los inmigrantes que tienen miedo de que los padres sean etiquetados falsamente como delincuentes, entonces van a ser inmediatamente separados. La administración Trump está admitiendo que sí separó a 81 niños migrantes de sus familias en las fronteras en el plan Tolerancia Cero.